Rumberos de mucha rumba, bongueros y bongoceros Que golpen duro el cuero y que no le tengan clemencia Oye mira que una raza que depura su historia escribe en el cuero Y son los rumberos buenos sus mayores herederos Son los mejores rumberos Rumberos, rumberos buenos Son los mejores rumberos Pa que más sirve mi rumba te invito a rumberos Son los mejores rumberos Son los mejores rumberos Rumberos buenos Son los mejores rumberos